Las personas del área ya se han matriculado y habría que ver qué impacto serían sobre todo los profesionales del área. Y sobre todo ver si finalmente se llega a un acuerdo que es lo que todos deseamos, un poco de demora en exigir en determinadas categorías en las que faltan profesionales.